cada vez que la escucho más me gusta pero vamos a bajarla un poquito para ir entrando en calor mi gente me dio COVID me dio COVID y ya ustedes saben estoy un poquito afónico estoy un poquito ronco déjame cambiar mi cámara estoy un poquito afónico, estoy un poquito medio febril pero estamos vivos gracias a Dios estamos pasando bien, estamos tomándonos nuestros medicamentos como Dios manda y para no aburrirme en casa voy a ver si puedo con la poca energía que tengo a ver si puedo seguir hablándoles para que se sigan enamorando de Sketchup así que tenemos que pirulo el pajarito me deje hacer de lo mío si no pues no hay que hacerlo editamos hasta donde se pueda ¿en qué nos quedamos en Sketchup? vámonos para el modelito y hoy lo único que les quiero mostrar es vamos a crearle una porción porque si se recuerdan nosotros estamos trabajando con lo que sería un pedacito de cuarto de la casa pero ya que estamos aprovechando ya que aquí tenemos una ventana que da hacia afuera pues vamos a trabajar con el pedazo de patio que se encuentra en esta zona pero antes de nada déjame volver a decirle aquí a Makoes que quiero ver mi bolita y ahí es déjame colocar la bolita por acá para un sitio que no moleste mucho ok por aquí ya que estamos trabajando en esta zona esto aquí pues debe de tener un patio y déjame apagar las medidas los tags de medidas apagar este tags de medidas y vamos a ver vamos a ver si el COVID me deja vamos entonces ahora a crear un patio y quiero crear solamente el patio porque hoy quiero hablarles de un plugin un plugin que podemos encontrar aquí en el submenú de extensions extension warehouse según existe un 3D warehouse pues también SketchUp tiene un extension warehouse y con el extension warehouse usted puede buscar herramientas adicionales para elevar su nivel de profesionalismo al crear imágenes con SketchUp hay un sinnúmero de plugins que ni buscándolos se acaba de repente usted necesita algo y dice coño si podría hacer o existir algún plugin que me ayude a hacer tal cosa entonces usted pues ve videos en YouTube busca shorts lo que sea hace la pregunta en Google y siempre aparece una contestación diciéndole pues mira si existe un plugin que hace tal cosa que ha sido tacataca pues el plugin que yo les voy a hablar hoy se llama creo que es Skin Skin Bubble y cuando usted escribe en el search Skin Bubble pues aparece el famoso plugin le dice que es gratis ahora mismo que 908 mil personas pues lo han usado lo han bajado le han gustado de él viene tanto para plataforma Windows como para plataforma Mac o sea que estamos estamos bien lo podemos usar cuando entramos al plugin más o menos le enseña un preview de las cosas que hace y alguna descripción etc etc del developer release notes etc etc la compatibilidad con que SketchUp es compatible en este caso pues yo uso el del 2024 y la versión más actualizada es la de 1.034 que es del está trazadita porque es del 2018 pero sigue estando compatible con SketchUp de 2024 si usted quiere contactar el developer pues lo puede hacer alguna pregunta algo que no entienda como utilizar el plugin y el botón de instalar para instalar como ya yo lo tengo instalado pues una vez a usted le da el botón de install usted tiene que acudir entonces al extensions extensions manager aquí se abre otra ventana donde usted instala todos los plugins que usted utiliza o haya comprado porque muchos no se compran o sea muchos son de gratis pero otros se compran y a veces uno tiene que viajar a otras páginas externas para entonces hacer el proceso de compra el proceso de instalación y que SketchUp pues entienda el plugin y el install entonces si se fijan aquí yo tengo ya el soft skin bubble instalado dice enable quiero alguna ver que está todo bien pues dice que estoy signing está todo bien que se yo tacataca y uno pues le dice install y bla 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 si quiero hacer algún update y si necesitase hacer algún update pues aquí también va a salir la información y uno pues presiona el update o si lo quiero desinstalar porque ya no lo utilizo o no me sirve porque ya está obsoleto pues le digo uninstall así que vamonos para skin bubble podemos aquí cerrar la ventanita y una vez él se instala entiendo que uno tiene que darle un restart a SketchUp pero aparece esta herramienta que tenemos por aquí que yo la tengo por aquí al ladito disponible usualmente constantemente ya que me gusta usarla vamos entonces a crear un patio ahora mismo yo el patio mío lateral de mi casa hay una distancia más o menos de unos 12 pies entre mi pared y la pared del vecino estas casas son lo que se conoce como patio casa donde la pared del vecino que es ciega es como quien dice mi límite esa pared yo no la puedo tocar pero mi patio es hasta ahí y al ser patio casa yo tengo que darle acceso de arque el vecino si el vecino quiere pintar esa pared él con mucho gusto puede pasar por mi patio lateral para pintar la pared y retirarse so como vamos a hacer esto vamos a buscar la cinta métrica la herramienta de cinta métrica y vamos a tirar aquí una línea de 12 pies que vaya a través del eje de x vamos a escribir 12 y es enter aquí tenemos un límite ok y lo mismo vamos a hacer unos 12 o 13 pies en el eje de y en este caso sería el rojo vamos a llegar hasta la orilla de la casa si se fijan cuando yo utilizo la herramienta la estoy alargando a través del eje de shift si yo presiono la tecla shift la herramienta se pone en bold y se queda anclada en ese eje y no se mueve eso me ayuda a que entonces yo mi mouse yo puedo moverlo hasta la otra punta de la casa y él hace un snap diciéndole a la herramienta hasta aquí vas a llegar este es el punto que quiero que llegues y son como unos 13 pies más o menos yo hago un clic ahí y ya la herramienta me tira otra regla en ese eje y simplemente yo pues tiro otra reglita de aquí ya más o menos tengo un área de patio lateral pero estas casas van en cuesta o sea que hay una casa más alta que la otra y lógico el patio el talud lo que se conoce como el talud pues va bajando un poquito vamos a darle ahora mismo no recuerdo cuál es la inclinación que yo tengo pero vamos a darle una pequeña inclinación digamos de unos un pie o dos pies vamos a darle un pie desde lo que sería en este caso entre comillas mi zapata mi zapata de la casa este sería el piso aquí por ir bajo tierra todavía hay cemento todavía hay columnas enterradas pero más o menos de aquí de este borde hacia arriba vamos a darle uno un pie más o menos escribimos un pie enter y ya tenemos una línea imaginaria una línea para poder una línea de guía para poder este tirar nuestro declive so acá es el punto donde se encuentra la pared del vecino yo voy a tirar una primera línea yo voy a tirar una primera línea digamos desde este punto desde este punto hasta acá hasta llegar más o menos a la línea que acabamos de tirar de guía intersection in group y ahí suelto esa línea podemos llevar esa misma línea hasta abajo hasta la base y volver hasta nuestro punto de nacimiento y ahí tenemos se formó un tipo de triángulo y para los que visualmente les gusta ver las cosas en colores así en blanco y negro y se les hace un poquito difícil entender vamos un momentito a los estilos y vamos a buscar el estilo de modelo el diseño entonces regresamos a lo que sería pues la versión el color de lo que estamos haciendo entonces ahora pues pueden entender un poquito mejor lo que estamos haciendo estamos tirando unas líneas meramente para ver el declive del pato en este caso entonces próximo punto una línea aquí una línea aquí regresamos acá y subimos y se crea perdón un tipo de triángulo ya más o menos pues tenemos un declive aquí de un piso o mejor dicho de un pie ok so vamos entonces esta herramienta lo que me va a hacer es que ahora mismo yo puedo utilizar ahora nuestra herramienta de curva y tirar aquí una línea curva para darle volumen a este pato so si yo quiero tiro un punto aquí tiro un punto acá y más o menos subo y veo como yo quisiera este pato de ondulado o sea la superficie lo vamos a subir lo que se yo un pie más o menos para que llode una 12 pulgadas una 7 pulgadas lo que usted quiera vamos a darle una 10 pulgadas de alto a esta curva y vamos a estar viendo pues que ya en esta zona pues yo tengo esta esta pequeña ondulación como también yo puedo tirar una curva que venga de aquí de mayor a menor usted juegue aquí con las curvas como usted quiera ok y entonces yo voy ahora a borrar nuestras líneas de guía todas las líneas de guía que hice para seguramente y voy a tirar una última línea cerrando ese borde esa esa unión donde está la pared de la de la casa del vecino ahora lo que necesito crear es esa ese surface ese skin de esta zona de aquí como SketchUp es tan cuadrado si yo trato de hacer esa ese skin ahora no va a salir porque SketchUp básico es todo bien cuadrado plano este plugin me ayuda a dar ciertos volúmenes eso que vamos a hacer vamos a decirle a SketchUp que utilice esta curva la seleccionamos sabemos que está seleccionada por el colorcito azul que coge vamos a seleccionar que está con Shift la próxima arista la arista que hicimos al final y la próxima arista es seleccionar un borde es todo un borde y vamos a buscar nuestra herramienta de skin y le decimos skin presionamos el botón de skin y él me tira un skin y usted dice pero eso está todo cuadrado es que no hemos terminado si se fija abajo en la la barrita inferior derecha de division vemos que tenemos un 10 o sea la herramienta de por sí sola pues te te va diciendo que vamos a empezar con 10 10 10 cuadrados 10 no sé un skin de 10 yo le digo que pues vamos a subir ese skin a uno 20 escribimos 20 y le damos enter y él sigue añadiendo como quien dice más cuerpo a este skin una vez entendemos que es suficiente le damos nuevamente enter y él lo que hace es que hace un tipo de skin en esa curva hizo una superficie en esa curva aprovechando todos los puntos que yo haya hecho si yo hice una curva de aquí a aquí pues también él la usa si yo hice una curva de aquí a aquí también él la usa si yo hice una curva de aquí a aquí también él la usa ok ya tenemos más o menos este declive y ahora lo que queremos hacer es darle un blow up como que cuando yo soplo los cachetes darle un blow up a la superficie para que se vea de lo más bonita pero si se fijan el color de de la superficie creada por un lado está blanco y por otro está gris eso significa que lo hizo al revés no importa porque nosotros podemos en sketch después virar la el plano ok así que vamos a coger el tercer botoncito que dice BV se supone que diga BLV vamos a escoger el tercer botoncito de la extensión BOP y ahora él me dice ok si se fijan acá abajo nuevamente en la barrita interior derecha él me está diciendo qué tipo de presión quiero colocarle como cuando usted va a llenar la goma de un cajón usted necesita saber qué presión de aire o PSI usted le va a añadir a esta a esta bola a esta goma yo le voy a poner un PSI digamos de 15 pero recordando que como está al revés va a hacer esa presión de 15 hacia abajo la lógica me dice que tengo que hacerlo en negativo para que vaya hacia arriba pero para para aquellos de que vean el proceso vamos a dejarlo en 15 y vamos a darle un ENTER y si se fijan ahora ven lo que hizo él hizo el blow up pero lo hizo hacia abajo vamos a hacerlo al revés hay que colocarle un menos 15 pero como ya yo lo moví moví la imagen pues la herramienta se desactiva vamos otra vez a darle un BUB y decirle que yo quiero que sea menos 15 ahora cuando le doy ENTER la herramienta hace un blow up hacia arriba y ahora ya que termine de calcular si se fijan aquí al ladito déjame mover esta herramienta hay unos numeritos que es la herramienta haciendo sus cálculos ya está hecho el cálculo y ya la herramienta hizo como quien dice la superficie curva yo puedo ahora seleccionar esta superficie esta superficie es una superficie extra en la que ya en las líneas que yo hice por ejemplo si yo selecciono la herramienta de mover yo puedo mover la superficie realizada y es como aparte sigue manteniendo o sigue guardando o sigue dejándome mis guías que yo realicé en un principio voy a volverla a retomar y colocar en su sitio ok entonces ahora lo único que me queda por hacer es ir a la herramienta de material ir al bloque y buscar la herramienta o la sección de landscaping aquí en landscaping pues yo puedo seleccionar digamos esta gramita se carga en el bucket y pinto ok no me gustan esas líneas ningún problema usted selecciona el surface le da un right click y le dice soften smooth edge cuando hace eso se abre esta herramienta de soften smooth edge usted mueve esta barrita puede seleccionar smooth normal y soften coplanar y ahora si se rija esa superficie la pone lo más smooth posible y esta ventanita la podemos cerrar o guardarla en cualquier esquinita y ahí tenemos nuestra superficie soft lo más chulita la parte de al lado como estamos cortando de canto esta grama pues iría lo que sería la tierra vamos a seleccionar este top soil que tenemos aquí ground cover y pintamos ahí y nos vamos por acá también y hacemos lo mismo pintamos aquí ya tenemos más o menos un canto lo que sería de canto y ahora es cuestión de uno adornar con con sus plantas si queremos ponerle hard patterns que serían las huellitas las famosas huellitas este vamos a hacerlo vamos a poner las famosas huellitas vamos a por ejemplo vamos a crear una huella vamos a crear una losa ah antes de nada voy a mirar los tags y vamos a crear un nuevo layer que diga jrv patio y vamos a seleccionar o vamos a apagar mejor dicho todo el modelo para entonces poder seleccionar más fácil lo que sería nuestro nuestro patio seleccionamos el patio recuerden que como no teníamos layer él se creó en el layer de on tag le decimos entity info y en la ventana de entity info le decimos que mueva todo esto al layer que acabamos de hacer de jrv patio entonces ya podemos verificar apagando el layer de que se encuentra ahora en patio y ahora fácilmente prendemos todo lo demás podemos apagar las medidas que no las necesitamos ahora y podemos entonces ahora trabajar en el layer de patio así que nuestra plumita seleccionamos el layer de patio y ya como que dice nuestro layer activo en estos momentos y entonces podemos trabajar con el patio aquí usted hace todo lo que usted desee yo en estos momentos pues miren vamos un momentito a 3D Warehouse buscamos en Windows 3D Warehouse se abre nuestro 3D Warehouse y vamos a decirle pues mira 3D Warehouse buscame que se yo un árbol vamos a decirle un tree y entonces qué tipo de tree no puede ser un tree muy enorme puede ser un tree más o menos tipo mediano finito que se yo tacataca tacataca so vamos a escoger lo más sencillo rápido que tengamos por aquí vamos a escoger este arbolito seleccionarlo se supone que se abra en algún momento alguna ventana si no pues aquí también si lo queremos ver el preview queremos ver el tree 3D presionamos aquí el se carga por un momentito entonces podemos ver qué tipo de palo es un árbol que se creó con un solo objeto y lo como quien dice le dieron vuelta y crearon un volumen ahí medio raro pero yo he visto mejores árboles o si no me gusta viro para atrás y busco uno que esté en 3D por lo menos pero vamos a buscar por aquí 3D tree mira que hay uno aquí hay un 3D tree vamos a seleccionar este seleccionamos aquí vamos a verlo en 3D y cuando le damos vuelta pues efectivamente se ve el volumen del árbol me gusta mucho mejor y hasta tiene un hombrecito de modelo entonces vamos a darle download decimos ok y aquí entonces se carga nuestro cursor vamos por el momento a ponerlo por aquí al ladito porque entonces hay que explotar esta imagen para poder sacar al hombre y muchas veces ver cosas escondidas que trae el modelo por ejemplo si abrimos el tag ahora mismo no me dice nada pero si yo hago un right click y le digo explode ahora el modelo explota y yo puedo seleccionar por ejemplo el hombrecito y darle ok y ahora yo puedo regresar al árbol y entonces lo puedo colocar en mi patio como me dé la gana entonces vamos a una vista superior con comando 1 vamos a cámara paralel projection y usualmente un arbolito un radio más o menos como de 10 10 10 pies 8 pies más o menos vamos a ver cuánto sería eso vamos a seleccionar nuestra herramienta de círculo y vámonos más o menos aquí en el centro del patio y vamos a seleccionar vamos a abrir un círculo donde podemos decirle digamos mira vamos a colocar un palito aquí digamos unos 3 pies de radio que serían unos 6 de diámetro vamos a ponerle 3 pies enter y ahí él me crea más o menos un círculo de 6 pies de diámetro nuestro arbolito yo lo que voy a hacer es que voy a escoger el arbolito y voy a mover nuestro arbolito a este centro más o menos y voy entonces ahora a escalarlo scale con la letra S vamos a darle un scale para poder tener más o menos un arbolito que cubra esos 6 8 pies de diámetro porque es un árbol mediano es un árbol pequeño un árbol que lo que lleva sembrado es poco tiempo y más o menos lo voy colocando en su sitio y ahí más o menos me agrada donde está el tamaño etcétera etcétera no molesta al vecino no me molesta a mí a mi pared simplemente pues está en ese lugar creciendo y ahora yo pues voy a cámara perspective borbito y entonces pues más o menos tengo ya una posición podemos seleccionar el círculo que dice darle y entonces nuestro arbolito podemos seleccionarlo y subirlo o bajarlo dependiendo de donde lo queramos colocar para que más o menos pues tenga una altura promedio y aceptarlo ok y así usted va creando follaje a través de todo su patio va buscando plantas etcétera vamos a buscar unas plantitas digamos para colocar por aquí vamos a 3D Warehouse vamos a decirle plantas a ver que me da entonces el más o menos pues me dice el tipo de plantas esto es una zona donde no entra mucho sol eso podemos buscar plantas de sombra que podemos buscar por aquí como esto es meramente tipo propuesta pues uno le pone la planta que uno quiera en este modelito pero después ya al final cuando uno ya quiere hacer una propuesta de diseño de patio pues tiene que saber qué tipo de planta va a colocar pero vamos a ponerle aquí gardens a ver qué más me da garden pero ya estos son gardens ya montados eso que vámonos para atrás y vamos a plants otra vez y yo creo que yo me voy a ir con esta plantita que está aquí aunque esté en tiesto pero me sirve si yo puedo seleccionarla puedo ver que es una planta en 3D que tiene su volumen exacto y no importa porque yo puedo romper el tiesto o dejarla en tiesto eso vamos a decirle download vamos a decirle ok entonces vamos a colocar esta plantita digamos por aquí vamos a acercamos y la voy a sembrar con todo y tiesto no me voy a preocupar en explotar la imagen para sacar el tiesto vamos a seleccionar nuestra herramienta de mover y vamos a moverla en el eje eje de XYZ en el Z hacia abajo ok y más o menos la vamos enterrando hasta que más o menos ella quede escondida dentro de nuestra gramita ok la podemos dejar ahí pegada a la pared y lo que vamos a hacer es que vamos a repetirla vamos a repetirla por todo esto vamos a repetirla como digamos una dos como tres veces nada más entonces que vamos a hacer vamos a seleccionar nuestra herramienta de mover vamos a seleccionar el objeto vamos con la tecla de opción aparece el símbolo de más hacemos un click and drag presionando así para que se mantenga en el mismo eje y lo llevamos más o menos hasta el punto donde nosotros queremos llevarla sería más o menos por aquí a veces es medio complicado pero bueno hasta ahí ok y entonces como ya hicimos ese movimiento ahora lo que le decimos a SketchUp es en el teclado escribimos la fórmula como diría yo entre en este caso dos y cuando le damos enter él me va a crear dos modelos adicionales escribimos le vamos a hacerlo otra vez porque hay que hacerlo rápidamente y de nada ok presionamos el objeto M copy and drag colocamos donde queremos y rápidamente entre dos y enter y ahora se duplica nuestra imagen ok esta como está más abajo pues lógico podemos seleccionarla y moverla hacia arriba más o menos ahí para que se vea la curvatura si si vemos que dos no nos agrada mucho pudiéramos haberle escrito entre tres entonces él colocaba dos matas adicionales pero con este con esas tres estamos ok entonces vamos a hacer un un caminito por aquí hard powers como hacemos esto vamos para comando 1 que sería la versión top vamos a parar el proyección con h caminamos y vamos a tirar una línea imaginaria aquí un momentito que es la que me va a ayudar para entonces crear dos pies y luego dos pies y luego cierro con dos pies entonces vamos a buscar nuestra herramienta de rectángulo y vamos a crear nuestros dos pies de objeto ahora bien vamos a orbitar vamos a acercarnos vamos a quitarle el para el proyección y luego para la perspectiva seleccionamos esa superficie push and pull le decimos vamos a levantar este power digamos una dos pulgadas dos pulgadas del piso y ahora seleccionamos con triple o cuatruple el objeto completo y le decimos make group ya tenemos una losa podemos borrar todas las líneas de guía que hice que ya no me hacen falta y ahora esta losa la cual puedo darle textura desde ahora puedo ir un momentito a el material y decirle a que me utilice esta textura que tenemos aquí de powers yo había creado una hard powers esta que es la que tiene para que percole el agua vamos a utilizar esta que me gusta más y entonces ahora podemos seleccionar nuestra loseta y vamos a seleccionar nuestra losa con nuestros hard powers vamos a colocarlo por aquí por esta esquinita creo que está alto vamos a levantarlo un poquito más o menos por ahí claro todo esto depende de la superficie y la curvatura del terreno pero después les voy a mostrar otra herramienta no ahora la cual te ayuda a ajustar el terreno al objeto que tú le coloques encima yo lo que quería ahora era decirles vamos a duplicar este objeto vamos a llevarlo de aquí acá y rápidamente como hicimos con la palma yo quiero colocar aquí más o menos 1, 2, 3, 4, 5 como 6 ponemos entre 7 enter son demasiadas vamos a darle un do vuelvo otra vez copio entre 5 enter y ahora hay algo más aceptable ok y estos hard powers pues después en el próximo episodio vamos a hacer que el suelo coja la forma debajo de ellos para poder para que queden ahí este plano y no se vea esta imperfección del modelo ok pero eso vamos a dejarlo para el próximo episodio ok ya colocamos más o menos donde van los powers que hará falta que hará falta en el próximo episodio no se lo pierdan tenemos que hacerlo así para que darme tiempo para hacer el episodio y seguir este dándole material aquí al al tutorial ok de esa forma es que hacemos tratamos de dar volúmenes a los terrenos de esa forma es que vamos al 3D Warehouse a buscar plantas y de esa forma es que hacemos landscaping como diría yo claro todo todo landscaping uno lo lo piensa tira líneas en papel primero hace dibujos a mano etcétera etcétera y va poco a poco eh creando su diseño eh todo diseño debe ser bien pensado eh uno tiene que ver el tráfico que hay por aquí el agua que baja por aquí etcétera etcétera pero más o menos con SketchUp tú puedes ir montando y dándole la vuelta y buscando el diseño cambiando detalles hasta llegar a algo aceptable y bien trabajado ahora mismo si yo voy a los estilos regreso al estilo trabajado al estilo en línea que me gusta a mí a veces ver ok entonces pues esto es lo que quería mostrarles en el día de hoy así que espero les haya gustado más o menos ponerlo así cambiarle de color porque a lo mejor uso esta misma imagen como thumbnail y regresamos acá vamos a salirnos un momentito eso fue la imagen y ahora sí espero que les haya gustado el episodio de hoy sencillo pero una herramienta un plugin skin and bubble muy poderoso para hacer superficies onduladas con bulto con volumen que se vea bonito que no sea todo blanco así que nos vemos la próxima se cuidan y estamos en pie de lucha y y y y y y y y y Gracias.